Música Por mí Aquí, hay creepy Dicen los blacks Sin bajar avión No quieren que uno coma Quieren mejor me lo coma Metiéndole cagón Los voy dejando en coma Toma, toma lo que te toca Te lo pongo directo a la boca Me miran, se cagan y dicen en la calle Que vienen por mí, que me van a matar Zumba en España Que lo mío aquí es real Ya me quieran venir a llegar Con lo que tú no puedes pagar Quieren dinero, tengo dinero Hacemos las cosas como los delgueros Vamos pa' arriba con la sativa Fumando la kush que me traje de arriba Vienen y copean todo, todo lo que hago yo Vienen y copean todo, todo lo que hago yo Quieren bajarme, no van a pararme Yo tengo dinero, pa' que vayan a darte No la cague mi amigo Yo tengo enemigo Caminaban conmigo Dormían conmigo Quemaban conmigo Y ahora están frío Diferente a ti, diferente a todos los demás 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 Hasta que ella me llama Conmigo se fuma Yo soy como el Chapo Yo no voy a la tumba Si me agarra me escapo Yo soy todo un capo Mujer en la cama Dinero conmigo Me topa mi lina Yo nunca me trajo Yo no tengo nuevos amigos En la gente yo no confío Si me tiraste la mala De seguro te metes en líos Yo busco la fama Yo busco el billete Tu puta me busca Conmigo se divierte Fumo mi creepy Fumo la cruz Yo soy como tú No soy como tú Real como Anuel Real no eres tú Yo sigo tripeado Gastando y viviendo la vida como novia tú Diferente a ti, diferente a todos los demás 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 Aquí conmigo Lo que se ve Se cae Se sabe de eso, ¿no? Entonces, a ti, diferente a todos los deskk